Los 27 presos políticos que el régimen Ortega Murillo mantiene en El Chipote han pasado aislados e incomunicados con sus familias desde hace 47 días, pues no se ha permitido una nueva visita desde la ocurrida el pasado 27 y 28 de agosto. Sus familiares se encuentran preocupados y demandan al régimen que les permita ver a sus familiares para constatar su estado de salud, particularmente en el caso de los reos que se encuentran en una huelga de hambre desde finales de septiembre, como Miguel Mendoza y Rojas Reyes, quienes exigen ver a sus hijas, y Dora María Tellez e Irving Larios, que demandan el cese de las torturas. Mi colega Elmer Rivas conversó con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, y con Cristófer Mendoza, sobrino del preso político Miguel Mendoza y periodista del colectivo Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Veamos lo que nos dijeron. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Christopher, tu tío Miguel Mendoza permanece en huelga de hambre en las celtas del Chipote desde el 19 de septiembre, en demanda para poder ver a su hija Alejandra, de 8 años. ¿Tienen alguna información sobre su estado de salud? Elmer, muchas gracias por este espacio. Este miércoles se cumplen 24 días desde que Miguel Mendoza inició esta huelga de hambre. No conocemos en absoluto cuál es su situación, su condición de salud en este momento, luego de todos estos días de practicar esta huelga de hambre. Lo único que sabemos, Elmer, es que la última vez que se vio a Miguel Mendoza fue el 27 de agosto. Ya han pasado más de 40 días y no se ha podido ver, la familia no lo ha podido ver. En esa ocasión, Miguel expresó que el 19 de septiembre iba a dar inicio a esta huelga de hambre. Miguel Mendoza es una persona seria, es una persona que conoce claramente lo que significaría enviar una información de este tipo a su familia y por tanto estamos clarísimos, clarísimas de que Miguel inició esa huelga de hambre el pasado 19 de septiembre. Así que es la gran preocupación para la familia porque Miguel Mendoza es una persona enfermo crónico, de diabetes. Para ello necesita medicina especializada, para eso necesita alimentarse muy bien y este esfuerzo que está haciendo él, más bien este sacrificio que está consciente totalmente de cuál es su condición de salud, pero lo está haciendo porque es la carta que tiene para poder jugar y para poder protestar, para poder ver a su hija. Su hija de 8 años que ha exigido y ha estado escribiendo y escribiendo para poder ver a su padre. Han pasado exactamente 47 días desde la última visita familiar a los presos en el chipote. ¿Hay alguna razón por la cual el régimen no ha permitido esa visita familiar, Cristófer? Desconocemos cuáles son las razones. Recordemos que cuando ellos fueron encarcelados, en el caso de Miguel Mendoza, por ejemplo, pasaron tres meses para que se pudiera ver por primera vez. Entonces, como que no existe o no se puede hacer un cálculo de cuánto tiempo es lo que tiene que ocurrir para que puedan ver a los presos políticos. Porque te vuelvo a decir, al principio, la primera vez que se vio a Miguel Mendoza desde su secuestro, tuvieron que pasar al menos unos tres meses, o casi unos tres meses para poder verlo por primera vez. En esta ocasión ya han pasado 47 días, vos nos estás comentando acá, y pues hubo una ocasión de que más o menos ocurría acá, ¿no? Pero ya no sabemos qué pensar, porque el régimen funciona de esa manera tan errática, violatoria de cualquier derecho, así que no nos asustaría de que pase otro mes más sin poderlo ver. Pero seguimos escuchando, pues, su liberación, porque Miguel Mendoza no es tan inocente de lo que se le acusa, pero también pendiente de cualquier movimiento que pueda realizar el régimen. Doña Vilma, además de Miguel Mendoza, anunciaron huelgas de hambre de Dora María Tellez, Roge Reyes e Irving Lario, demandando el cese del aislamiento carcelario. ¿Usted, como defensoras de derechos humanos, el CENIT, tiene alguna información sobre su situación? No, no tenemos ninguna, ninguna información. Y completando lo que decía Christopher, creo que la preocupación, sobre todo de sus familiares, no se centra solamente en el nivel de resistencia física, en su estado de salud, que lógicamente sufre un gran riesgo, sino que nosotros, como organismo de derechos humanos y conocedores de la crueldad y de los métodos con que generalmente la tiranía, a través de su sistema penitenciario, a través de sus cárceles, trata de detener una huelga de hambre porque la consideran como una transgresión a sus normas disciplinarias. Ya sabemos, o pueden imaginar, si eso es, me imagino que aumenta la angustia y la desesperación de los familiares, porque no solamente están en peligro por dejar de comer, sino que están en riesgo por la brutalidad física que pueden estar siendo sometidos. Ya conocemos de situaciones donde les dan de comer a la fuerza, quebrantando o tratando de quebrantar su voluntad, sometiéndolo a peores aislamientos y además incrementar la tortura dentro. Entonces, esta situación de aislamiento, esta situación de prolongar lo que ya debía de ser una convocatoria para que se lo viera y romper el silencio, constituye definitivamente una tortura extendida, no solamente para los que están presos, sino precisamente para todos y cada uno de sus familiares. Doña Vilma, hace unos meses, con la huelga de hambre de Tamara Dávila y de Miguel Mora, pareciera que en ese momento se acortó el plazo de la visita familiar, pero ahora más bien ya llevan 47 días sin visita. ¿Se trata eso de una represalia? Aquí no se pueden hacer afirmaciones categóricas por la falta de elementos. Únicamente uno se puede tener antecedentes muchas veces, no solamente aquí en el contexto nacional, sino lo que uno conoce a través de este tipo de situaciones en otros países. Así como puede ser una acción premeditada para victimizar más y aumentar la angustia de los familiares, puede también valorarse, así como me estaba haciendo la pregunta, como una represalia precisamente por el desafío que representa precisamente la decisión de la huelga de hambre que ha sido anunciada. ¿Y cuál es su valoración, doctora, sobre la acusación contra los cinco familiares de perseguidos políticos que fueron detenidos como rehenes en el chipote? Sí, es que precisamente aquí ya no se puede hablar ni siquiera de detenciones arbitrarias. Aquí se está implementando un comportamiento delictivo como procedimiento penal. Prácticamente yo nunca había visto o no sé si la memoria me falla o no tengo la suficiente información de ver que descaradamente nos capturan como rehenes, se comportan como vulgares secuestradores que capturan a una persona, incluso a alguno de los detenidos les dijeron, no tenés nada que ver que se entregue su familiar, no voy a decir el parentesco para no exponer, que se entregue su familiar para poderse exponer en libertad. Entonces eso lo ha declarado abiertamente uno de los familiares que tiene dos o tres personas como rehenes. Esto ya no es ni siquiera un comportamiento perverso de una dictadura cualquiera, de una dictadura militar, de una dictadura política. Esto ya es un terror. Definitivamente hay que llamar a las cosas por su nombre. Precisamente se nos ha impuesto un terror generalizado en toda la población y definitivamente se está implementando un terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Cuando precisamente un régimen dictatorial como el que como el que tenemos utiliza a todas las instancias gubernamentales precisamente para buscar cómo acallar, cómo silenciar e incluso matar a las personas a las que tiene objetivizada. Doctora, los sacerdotes y los laicos que acompañaban a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa también han sido acusados sin pruebas de menoscabo a la integridad nacional. ¿Por qué les imputan los mismos delitos con los que han sido condenados excandidatos presidenciales, líderes gremiales y defensores de derechos humanos? Fíjate de que esa es una 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 acción que debemos de de seguir para darnos cuenta definitivamente que no tienen ningún elemento para tipificar ningún delito. Entonces nosotros consideramos de que ellos están este machoteramente pudiéramos decir imponiendo o señalando de la comisión de este mismo delito prácticamente a todas las personas que están secuestradas en las diferentes cárceles del país para mantener en el imaginario internacional al que quieren eh penetrar o o convencer y al imaginario nacional de que efectivamente todo el país entero, los diferentes sectores y en diferentes momentos se coludieron para impulsar el famoso golpe de estado con el que pretenden de alguna manera eh justificar o implicar esa esa represión. Porque este yo yo lo entiendo por otra razón que no no es falta de imaginación, no es falta de posibilidades, si tienen a un poder judicial completamente sumiso a una fiscalía y instrumento de la represión que podían construir o fabricar otro tipo de delito. Pero ese señalamiento, esa imputación uniforme para todo el mundo es para fortalecer la imagen de que este sí se iba a dar un golpe de estado que toda la gente estaba coludida. Pero no se dan cuenta que eso también revierte y hay que ver la otra cara de la moneda de esa afirmación. Si toda la gente, si todos los sectores del país estaban coludidos o estaban unidos para un fin, quiere decir que el rechazo total y absoluto de este de este régimen es evidente. Entonces, ¿por qué pretende seguir martirizando? ¿Por qué pretende seguir prácticamente violando masivamente los los derechos humanos y persiguiendo a toda la población? Ya nadie lo quiere. Ellos mismos con esa estrategia, con esas prácticas están haciéndolo. Porque fíjate, hay un detalle. A todos los que ellos consideran sus enemigos políticos, sus adversarios políticos, les están señalando, como me lo ha preguntado, el mismo delito. En cambio, a los detenidos también injustamente dentro de su fila, como es el caso del chino Enoch, le imputaron un delito distinto, le imputaron delitos comunes, como para también cantar la imagen de que no hay implosión dentro de su fila. Todo esto es un manejo perverso, una maquinación definitivamente producto precisamente de la mentalidad del régimen que nos desgobierna. Christopher, el régimen también acusó a dos conductores del diario La Prensa y ordenó la captura de dos periodistas del mismo medio, señalándolos de cometer esos mismos delitos. ¿Qué impacto está provocando la persecución contra la libertad de prensa y de expresión entre los periodistas y los ciudadanos en el país? Yo todavía es muy temprano, pienso, con lo ocurrido, hacer una valoración. Nosotros todavía nos toca hacer como, yo también pertenezco a la Organización Periodista de Comunicadores Independientes de Nicaragua. Hemos estado en contacto con muchos colegas periodistas que están en Nicaragua y lo primero que pensamos es que esto podría producir en mayor medida que las periodistas que aún están en Nicaragua, que están haciendo algún tipo de trabajo periodístico, contemplen la oportunidad de autocensurarse, de abandonar su espacio, tal y como ha ocurrido estos últimos años que el periodismo ha vivido persecuciones y ha habido distintas etapas en las cuales los colegas han tenido que salir del país, en la actualidad casi 200 periodistas podemos contabilizar, al menos unos 160 y más periodistas han tenido que exiliarse y han decidido hacerlo para seguir haciendo periodismo, para seguir protegiendo sus vidas. Pero también hay periodistas en Nicaragua, todavía están ahí, aún en bajo perfil, aún haciendo un trabajo clandestino, porque el periodismo nicaragüense que está en Nicaragua prácticamente lo está haciendo en la clandestinidad. Sin embargo, en esta situación de acusación contra estos colaboradores de la prensa, periodistas y también conductores de vehículos de la prensa, o sea, que su trabajo no tiene nada que ver con periodismo, por ejemplo. Al ver esa acusación, incluso que se contemple la posibilidad de que la Policía Internacional haga búsqueda de estos colegas periodistas que tuvieron que salir de Nicaragua también por un tema de seguridad, para cuidar su inseguridad, es una situación que vos ves que es totalmente ridícula, tal y como lo menciona doña Vilma. Esto tiene, ¿cómo se puede catalogar? Es una es una especie de, es una situación que tiene un nombre que es difícil mencionarlo, porque cualquier adjetivo que se pueda dar a toda la manera errática de ser del régimen, porque es la palabra que yo puedo encontrar para ello, y de tantas violaciones a los derechos humanos, es totalmente ridícula, totalmente ridícula. Rosario Murillo ha dicho, pero además, ¿quién es Rosario Murillo para hablar sobre violaciones de derechos humanos o crímenes de la humanidad contra periodistas? Si ellos son los primeros que tienen que responder por los más de 350 asesinatos en Nicaragua desde 2018. Y esta es la situación. Nosotros creemos que el periodismo va a continuar sólido, vamos a seguir, por eso hemos estado trabajando en términos de trabajar conjuntamente, hacer periodismo colaborativo, tratar de seguir formándonos como periodistas, porque eso es lo que estamos haciendo, aprovechando el exilio para estudiar, para seguir mejorando nuestras habilidades, porque sabemos que el servicio del periodismo va a ser necesario para levantar los trozos que están quedando de la democracia en nuestra sociedad nicaragüense. Doña Vilma, ¿qué impacto puede tener en esta crisis la demanda de 32 gobiernos, 32 naciones de la OEA para liberar a los presos políticos y la exigencia también de que se cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, bueno, yo pienso de que hay que revestirse de paciencia y hay que definitivamente seguir impulsando lo que existe a nivel de la normativa internacional de derechos humanos. La normativa internacional tiene limitaciones, limitaciones producto precisamente del contexto dentro del cual se desarrollaron. Yo he valorado, y así lo creo, que este tipo de dictadura no existía en la época en que fueron diseñados esos mecanismos. Y por eso es que este nuevo tipo de violación de derechos humanos, este nuevo tipo de comportamiento de un régimen como que ha relasado las líneas que le dicen rojas de todo tipo, han puesto a prueba la actualidad y la efectividad de los mecanismos internacionales de protección. Entonces, los ha puesto a prueba y entonces, ¿qué quiere decir? Que estos mecanismos, no hay que decir que son inservibles, han generado una conciencia nacional e internacional. Y entonces, pero tienen que ir acompañados de otro tipo de lucha, de otro tipo de propuestas, de otro tipo de acciones. Por eso nosotros valorábamos hace recientemente que definitivamente la denuncia pública ha hecho todo lo necesario. El esfuerzo o la visibilización actual que existe de la situación de Nicaragua a nivel nacional e internacional tiene un porcentaje de crédito de la posibilidad de la herencia pública, de los cuales ustedes son principales protagonistas. Sin embargo, ya ha llegado a su límite. Hay que acompañarlo y buscar cómo crear otra serie de mecanismos que acompañen. Nos parece, y estábamos conversando con alguien muy conocedor de la interioridad con la interioridad con que se aprobó esa resolución en la última, en la última asamblea, que esto al, la asamblea, al aprobar esa resolución donde crea un, eh, la posibilidad de organizar una instancia gubernamental, eso traslada prácticamente esa responsabilidad ya no a la OEA como organización, sino prácticamente que es un compromiso y una responsabilidad que han adquirido los estados que han integrado la OEA y que han aprobado, eh, con unanimidad prácticamente esta, esta resolución. ¿Que esto va a funcionar pronto? No sé, no sé, yo pienso de que, eh, de que sí, no nos debemos de crear falsas expectativas, tenemos que saludar todo lo positivo que surja, pero no crearnos grandes ilusiones y sobre todo porque después vienen, eh, la realidad que se impone de, 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 de otra forma. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.